Hola amigos, bienvenidos al canal de MBA Trading Group y aquí su amiga María. Hoy les quiero mostrar unos saldos que son un poco diferentes. Toda esta mercancía que van a ver aquí son de Target. Nos llegó un camión hoy y es algo diferente a lo que están ustedes acostumbrados a ver de lo que les he mostrado de Target. Este es todo un camión. Son saldos del centro de distribución de Target. Estos saldos nunca salieron a la tienda y vienen en los paquetes originales de la fábrica. Llegan al centro de distribución de Target que supuestamente de ahí los deben de mandar a las tiendas y nunca salió fuera. Voy a abrir algunas cajas para que vean ustedes qué es lo que contiene y cómo vienen los saldos del centro de distribución que nunca salieron a la tienda. Se quedaron en las bodegas de Target y nunca, o sea, vienen bien la mercancía. Ventaja que viene nueva, desventaja que viene muy repetida. Empezamos. Por ejemplo, salieron estas cajas que ya las muchachas nos hicieron el favor de empezar a moverlas, a tratar de separarlas. A ver qué viene siendo esto. Vamos a ver aquí. Pueden encontrar productos para la casa, productos, diferentes cosas que van a poder encontrar. Vean esto. Muy bonito. Es un plato para, un stand para poner el pastel encima. Muy bonito que está. Vamos a ver esto, a ver si viene siendo lo mismo. Recuerden que es mucha mercancía repetida y efectivamente viene siendo igual. Quiere decir que esta pala les va a venir todo aproximadamente de lo mismo. Nos llega el camión y uno se puede encontrar cada sorpresa en estos camiones. Así como podrás encontrar cosas muy bonitas, podrás encontrar cosas que a lo mejor no tienen gran valor en estos momentos. Pero esto es para Easter. Está muy bonito, es una corona. Trae el precio de 20 dólares. Y es una corona. Y quiere decir que todas estas cajas van a contener lo mismo. Esto, las muchachas sacaron, estuvieron deshaciendo todas las palets y me dijeron que estas vienen siendo bolsas. Y vamos a ver. Y efectivamente, vean. $34 dólares. Bolsas muy bonitas. Que lo que se va a hacer en este caso, nosotros vamos a poner palets de bolsas. No sé si estas vayan a hacerte el mismo color o que contengan algunos otros colores diferentes. Pero lo que se va a hacer... Oh, esto es diferente color. Muy bonita la bolsa, eh. Diferente color, pero... Oh, wow. Este es otro... No, este es un backpack. Esta no es bolsa, este es backpack. Vean esta que bonita esta. Una vez que nosotros lo saquen todo y se puedan hacer palets para ponerse en el piso, son todas... Está todo nuevo. Vean el precio que trae, $44 dólares. Posiblemente va a estar las palets. No sabemos todavía que tanto vaya a salir porque todavía hay palets que van a deshacer. Pero se van a hacer de... Por ejemplo, se van a hacer cosas de cocina o de... Que sean mercancía general. Y si salen bastantes bolsas, se van a hacer palets de bolsas. Me les abro una bolsa más, una, perdón, una caja más, para ver, a ver qué. Ya que a todas nos encantan las bolsas. Este es igual. Es la cafecita que les acabo de mostrar. Que esa trae el precio regular. Está muy bonita la bolsa. En esta. Muy bonita. Y el precio regular que trae de $34.99. Muy bonita que sea. Aquí dice afuera el color que viene siendo igual, cognac. Viene siendo este color. Este color que les acabo de abrir, que también es cognac. Como recuerden que la mayoría de las... De la mercancía que vas a encontrar aquí va a ser muy repetida. Vamos a ver a ver estas cajas. A ver qué es lo que contienen. Está la mercancía muy, muy escasa de saldos. Y ahorita estamos tratando de comprar y de traer lo que se encuentre. Ahorita no nos estamos poniendo nuestros moños. Diciéndoles que no nos gusta esta mercancía. Usualmente yo no me gusta trabajar esta mercancía. Porque te puede salir muy repetida. Como en este caso vean. Toda esta palette contienen vasos de cocina. Que vienen siendo estos. Están muy bonitos los vasos. Pero se tiene que trabajar de una manera diferente. Tienes que ponerle poquito de una, poquita de otra. Para poder elaborar esas palettes. Es formar esas palettes que lleven surtido. Pero están bonitos. No están feos. Es lo bueno. Y todo es nuevo. Está saliendo. Porque luego me critican. Que luego nomás aviento la mercancía. Pero aquí está. Vamos a ver a ver esta otra palette. Este viene siendo. Pequeñas loncheritas. $14.99. Muy bonita. Backpack pequeño. No sé. A mí se me ocurre como que fueran. Para los niños. Para cargar su lonche. Pero también. Puede ser para un adulto. Que si no quiere. O sea. En estas bolsas. Puede poner su. Su lonche. Está muy bonita la bolsa. $14.99. Esta marca. Cat & Jack. Es exclusiva. De Target. Acuérdense que todas las tiendas. Luego ponen sus propias marcas. Pues Cat & Jack. Es una marca exclusiva. De Target. Vamos a ver esta otra palette. Dice. Domestic adult bedding. Que es lo que contiene esta. Esta viene siendo. Una almohada. Y toda la palette va a ser. Cojines más bien. Son cojines. Es un cojín. Toda la palette va a ser de cojines. Esta. Vamos a ver esta. Esta viene siendo. Esta que es una. Pequeña. Sobrecama. Quilt. Es un comforter. Para las recámaras. Toda la palette va a ser. De esto. Esta. Viene siendo. Toda la palette. Estas. Cobijas. Esta bonita. Esta fea. Ahora. Esta. Los regalos de navidad. Quizás. Podría ser. Es micro plush blanket. Es una cobija. Tamaño king. Toda nueva. Y toda la palette. Va a contener de esto. Aquí está otra palette. Igual. Con lo mismo. Ellas ya. Empezaron a abrir. Algunas palettes. Sacaron de estos juguetitos. Y se me ocurrió. Cuando estaban haciendo esto. Se me ocurrió hacerles un video. Para mostrarles. Que otras clases. De saldos. Podemos. Nosotros. Encontrar aquí. En NBA. Estos carritos. Son de los que se suben a la pared. Se llama. Radical Racers. Y se suben para la pared. Vean estas cosas. Que empezaron a sacar ellas. Que son platitos. También. Muy bonitos. Cosas de estas. Que son para limpiar. Botellas. O para limpiar. Cositas. Que luego no puedes alcanzar a limpiar. Pues aquí están. Son para limpiar. Estas. Que son para. Hacer cookies. No son para pancakes. Dice para hacer pancakes. No sé que más. Podrían tener aquí. A ver. Que es esto. Esto viene siendo. O estos son termos. No vean esto. Esto está muy bien. Muy bueno. Muy bonito. Buena calidad. Es un termo. Pero se mira de muy. Muy buena calidad. Muy bonito. Esto es lo que viene en estas cajas. Encontraron. Cosas como estas. Pequeñas. Y se va a hacer pales. Y se va a hacer pales. Con toda esta mercancía. Que estamos encontrando. Se me está muy bonito. Este. Encontraron vasos de estos. Muy buenos. Muy buenos. Muy buenos. Vean. Buena calidad. Es de aluminio. Pesado. Muy bueno. Esta pales. Esta pales. Es toda la misma. El mismo comforter. La misma. Sobre. La. Edredón. El mismo edredón. Vean esto. Es el mismo. Mismo edredón. Y toda esta pales. Todo esto. Viene siendo de esto. Encontraron. De estas. También. Que trae el precio. De 14.99. Que es cosmetiquera. Para cuando viajas. Todo esto. Que vean atrás. De aquí. Todo esto. Viene siendo los mismos edredones. Como esos. Y esto viene siendo. Lo mismo de esto. Esta que ya la vieron. Y este otro. Edredón. Que está saliendo. Que se van a hacer. Pallets. De edredones. Y este otro. Edredón. Que si está. Muy bonito. Contiene 8 piezas. Déjenme ver. A ver si trae precio. Si contiene algún precio. No. Pero contiene 8 piezas. Muy bonito el edredón. Muy bonito el color. Es quen. Y contiene 8 piezas. Y se van a hacer. Pallets. De edredones. Poniéndole el surtido. De lo que hemos recibido. Que va a llevar de aquello. De aquello. De esto. Y de esto. Y van a estar muy pronto. En el piso. Se van a hacer palets. Con la mercancía general. Que se está sacando. Fueron. Un camión. Todo lo que nos llegó. Y eso es lo que se va a estar haciendo. Ahora los voy a llevar a enseñar. El cosmético. Que nos llegó. De Physician Formula. Muy bueno. Llegaron 30 palets. Les dije que me dejaran 2. Para mostrarles un poco. Antes de irnos al cosmético. Pasé por los zapatos. Y me acordé. Los zapatos de niño. El video anterior. Que les hice. Que les mostré. Todo lo que se estaba haciendo. Aquí están ya las palets. Hechas. Y como quedaron. Quedaron muy bien. Bien balanceadas. Y esto es lo que tú. Podrías comprar. Por 1300 dólares. 100 pares. Y contiene de todo. Las marcas que le enseñé. Si quieres más información. Vete al video anterior. Y allí vas a poder. Ver lo de los zapatos. Estamos recibiendo. Una mercancía general. De Walmart. Ahorita se está poniendo. En el piso. Acaba de llegar el camión. Y esas son las palets. Que están llegando. En estos momentos. Esta es. Physician Formula. Recibimos varias palets. Del Physician Formula. Y aquí podrán ir a. Ver. Observar. Cómo nos llega el cosmético. Que se va a tener que. Usualmente hacemos cajitas. No hay mucha gente. Que trabaja. Este es el cosmético. Physician Formula. Y es el cosmético. Que es orgánico. No hay mucha gente. Que lo está trabajando. Y nosotros hacemos. Usualmente. Cajitas. De 50 piezas. Pero. Vamos a comenzar. Haciendo. Cajitas de 100 piezas. Y se va a bajar el precio. Vamos a bajar el precio. En esto. Todavía no tengo. El precio nuevo. Pero. Vamos a poderlo ofrecer. A mejor precio. Se consiguió. Un mejor precio. En esta ocasión. Y trae bastante. Vean. Bastante surtido. Muy bonito. Este cosmético. Es orgánico. Y. Tiene una gran variedad. De producto. Y muy pronto. Va a estar. Las 100 piezas. Pero esta es la manera. Que nosotros lo recibimos. De allí. Como este producto. Que está abierto. Esto se tiene que sacar. Vean. Este producto. Está abierto. Si viene algún. Producto. Venga. Sucio. Este está sellado. Trae una cosita aquí. Que está sellada. Pensaría uno. Que le falta. Algo. Pero no. Está sellada. Vean. Trae su. Pegamento ahí. Este trae una brochita. Dentro. Está muy bonito. Vean. Este se movió. Este debe de estar acá. Está muy bonito. Pero todo este producto. Es. Physician formula. Es cosmético orgánico. Si tú tienes. Algún problema. Con. Dice. Mineral. Correcting powder mineral. Si tú tienes. Algún problema. Con la piel. Pues te recomiendo. Este producto. Es muy bueno. Vean. Que bonito esto. Shimmer strips. Contiene. Bastante. Bastante. Producto. Y ahorita. Se me. Les estoy. Mostrando. Todo esto. Pero ahorita. Que estoy viendo. La paleta. Ya de Walmart. Que acaban de meter. Voy a ir. Un poquito. También. Para enseñarles. De los de Walmart. Pues acabamos. De recibir. Un camión. De Walmart. Y estas son. Algunas de las palets. Siempre les he explicado. En los videos. Que desafortunadamente. Son. Llegan 26 palets. Y desafortunadamente. De estas palets. Siempre llegan. Una. O dos. O tres palets. Cuando mucho. Es la mercancía. Que a todo mundo. Le encanta. Electrodoméstico. Pero así. Es como nos llegan. Los camiones. Con muy poco. Estas otras. Son las otras palets. Que llegaron. Usualmente. Cuando las bajan. Les ponen esta etiqueta. Que dice. Que una por cliente. Porque. Esa es la regla. Que tenemos aquí. Y queremos. Que alcance. Para todo mundo. La mercancía. Pero muy bonita. Vean todo esto. Que trae esta palet. Recuerden. Que Walmart. Es retorno. Que así. Como te puede salir. Una palet. Buenísima. Te puede salir. Una palet. Muy. Muy mal. Quiero. Que tengan. Mucha conciencia. Cuando compran. Los saldos. De Walmart. Por favor. Bueno amigos. Aquí. Me despido. De ustedes. Muchísimas gracias. Suscríbanse. A nuestro canal. Les recuerdo. Que nos sigan. En Facebook. MBA Trading Group. Oficial. Por favor. Tengan mucho cuidado. Que no estén. En la página. Del estafador. Él continúa. Estafando a la gente. Mucho cuidado. Con eso. Hasta luego amigos. Desafard. ¡Gracias!